Jack, derriba la puerta. ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto. Te hará falta. ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, ciudadano. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias. Tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión peleando. Tú decides. Tomemos las habitaciones de los guardias. No quiero tener problemas. Suena bien, hermano. Te cubro. Seis cuatro, aquí Delta II. Estamos en camino. Cambio. Recibido. Iniciamos nuestra misión. Seis cuatro, en posición. Fox uno. Fox uno. ¡Oye! Seis cuatro, aquí Delta II. ¡Que nadie dispare! Estamos dentro de la prisión. Cambio. Recibido. Dejamos de disparar. Recomendamos reubicación cuanto antes. Si el mando averigua que viene por... ¡Suscríbido al canal! ¡Pulsa ese botón para abrir la puerta! ¡Pulsa ese botón para abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! Muy bien. Bueno, si querías acabar con los problemas, este es el lugar para hacerlo Bien ¿Qué están haciendo aquí esos chicos? Es el pelotón Victor, están despejando este sector Van a necesitar más helicópteros ¡Cúbranse! Están atacando a las comunidades terrestres, hay enemigos en todas direcciones Recibido, necesitamos recuerdos ¡Marcus! ¡La torre! ¡La carganta! Es una puerta con temporizador, hay que pulsar el botón y correr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué detalle! Marcus, toma las granadas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ataquen! ¡Esta es una granada de esto! ¡Ganada! ¡Bien! 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 Nos dirigimos a su ubicación. ¡Cambio! Enterado. Estamos despejando la zona para la extracción. ¡Marcus! ¡Están atravesando la puerta! ¡A cubierto! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Deta uno! ¡Granada fuera! ¡Fuera! ¡Hay que salir! ¡Deta uno aquí! ¡Deta dos! ¡Estamos listos para la extracción! ¡Cambio! Enterado. ¡Cambio! ¡Unidades enemigas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cambio! ¡Vamos a ir! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Se están acercando a la derecha! ¡Pueden eliminar las cambios! ¡Negativo! ¡Sólo podemos cobrir a la derecha! ¡Necesitamos caer a aquellos! ¡Negativo! 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 ¡No se están acercando a nosotros! ¡Espera! ¡Aquí viene! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dos de mierda! ¡Aquí seis uno! ¡Venieron! ¡Venieron! ¡Los controles! ¡No! Carga el arma. ¡Seis uno cayó! ¡Repito! ¡Seis uno cayó! ¡No se hicieron! ¡Avortamos la misión! ¡Repito! ¡Avortamos la misión! ¡Acuperando pelotones! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Y yo que sí! ¡Marcus! ¡Hay que avanzar hacia el Raven! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra, de una vez por todas. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor, y cerca. ¡Ocus! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Ahora tenemos la bomba de masa ligera! ¡Acabaré con esos bastardos de un solo disparo! ¡Hacia arriba! ¡Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo! ¡Es por eso que necesitamos el resonador! ¡Vigilen los lados! ¡Vallaste! ¡Localizaré sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa! ¡Ahora sí que estoy! ¡Oh, sí! ¡Allá arriba! ¡Cuánto puede soportar! ¡Perdimos contacto con el pelotón alfa! ¡La última transmisión fue desde la plaza Embry! ¡Sólo quedan cuatro! ¡Quiero que vayan ahí! ¡Encuentren a esos hombres y activen el resonador! ¡Tendremos apoyo aéreo! ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves! ¡Así que tendrán que ir a pie! ¡Es el fin! ¡Sólo quedan dos! ¡Todo despejado! ¡Pero la teniente aquí presente les dará información! ¡Sí, señor! ¡Y lo más inteligente ahora sería irnos! ¡Usted! ¡Hágalo ya! Eso me gustó. ¡Espero que se esfuerce al 110%, Phoenix! No hago esto por usted. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Espero que no! ¡Ah!